Un accidente en la carretera Charcas a Santo Domingo dejó a dos personas heridas. Los hechos se registraron cerca de la maquiladora donde se reportó un incidente, por lo que de inmediato se pidió el apoyo al personal de la Cruz Roja, Delegación Charcas. Al lugar arribaron los paramédicos quienes atendieron a un hombre y una mujer los cuales previamente se trasladaban a bordo de una motocicleta, cuando aparentemente por el exceso de velocidad terminaron impactando contra una camioneta, saliendo disparados de la unidad por varios metros. Las personas requirieron traslado médico al Hospital Rural Número 15 del municipio charquense debido a que presentaban serios golpes en distintas partes del cuerpo, mientras que no se reportó el estado de salud de la persona que conducía la camioneta. Fueron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal quienes quedaron a cargo de las investigaciones, con el objetivo de adjudicar responsabilidades ante los daños ocasionados tras el percance. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7. Noticieros Canal 7.